bueno señores estamos aquí con Tarzan TV y hoy vamos a hacer cuatro finalizaciones básicas desde la montada bueno estamos aquí desde la montada la primera técnica que vamos a poder hacer aquí vale él va a estar ahí defendiendo aquí su juego con la mano ahí no me va a dejar atacar el estrangulamiento voy a agarrar aquí en la muñeca de él la otra mano en el codo y voy a cargar con mi peso hacia abajo clavando aquí la mano de él en el suelo vale y ahora voy a meter mi mano por debajo del brazo de él agarro mi muñeca bajo mi codo a la altura aquí de la oreja voy a tirar la mano de él un poco hacia abajo subo espacio y tengo aquí el ataque de la quibura desde la montada una vez más bajo clavo bajo el codo meto la mano por debajo del brazo de él agarro aquí mi muñeca tiro hacia abajo y tengo aquí el ataque de la quibura bueno vamos aquí ahora v依os que vamos a ver él va estar ahí defendiendo lo primero que va a hacer es subir hacia arriba aquí mi pierda voy a buscar aquí un pedacio de la solapa de él, saco a tela y voy a meter aquí la mano hasta el fondo de la solapa de él y lo que voy a hacer con otra ahora es cair hacia abajo y acrabando aquí mi peso voy a meter aquí el follo aquí a la altura de él o que voy a hacer con otra ahora es cair en la de sus orejas, voy a subir aquí aplastando, agarro atrás de la parte de atrás, y voy a cargar bajando mi cuerpo hacia adelante, queriendo ahí el estragolamento, una vez más, uno, dos, clavo, agarro firme, bajo la cabeza, y tengo ahí el estragolamento, bueno, vamos ahora para otra llave, llave de brazo, voy a hacer aquí el ataque, de buscar el estragolamento de él, él va a bloquear mi brazo aquí para hacer la defensa, lo que voy a hacer es, voy a soltar, grabar aquí a la mano de él, giro a él de lado, cogiendo aquí el brazo de él, levanto la pierna de adelante, la pierna que está atrás, bloqueo aquí la espalda de él, mando en la cara, o agarro aquí del kimono, presiono hacia abajo, paso la pierna, caigo, y tengo aquí la llave de brazo, vamos a hacer una vez más, voy a atacar aquí, uno, dos, giro, agarro, paso, y tengo aquí la llave de brazo, bueno, un ataque muy común que tenemos aquí, desde la montada de SLSQE, voy a abrazar aquí el cuello de él, voy a agarrar, metiendo mis dedos dentro del kimono, y mi mano me voy a poner por encima aquí de su cuello, atrapando bien, estiro mi cuerpo hacia atrás, postura hacia arriba, sacando pecho, y luego lo que voy a hacer con la mano es ese gesto, la mano que va por debajo de su cuello, voy a meter los dedos dentro, aquí de la guarda de mi camiseta, y la otra mano voy a poner encima de su cuello, y lo que voy a hacer es sacar postura, y hago este gesto con la mano, y ahí tengo las cuatro finalizaciones fáciles desde la montada. Bueno, espero que os haya gustado el video, dale a like, suscríbete para apoyarnos a nuestro canal, y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video.